Trabajo que va cumpliendo la empresa estatal Kipus, que en tratar de conseguir fondos para la unidad de terapia intensiva del Hospital del Niño, ha organizado una carrera de 8 kilómetros misma, que se va a cumplir este domingo en la ciudad de La Paz desde las 7 de la mañana. En homenaje a la primera empresa tecnológica de Bolivia y con el propósito de recaudar dinero para la unidad de terapia intensiva del Hospital del Niño, la empresa pública Kipus presenta la primera carrera pedestre de 8 kilómetros denominada Corriendo Todos por la Vida, siendo que a partir de este 2016, dicha actividad solidaria deportiva se realizará cada 9 de octubre. La residencia, el deporte y la salud nos permite aportar a uno de los sectores más importantes de nuestra sociedad, como esta de los menores de edad, los niños. Es por eso que todo lo que se recaude por la inscripción será destinado a la unidad de terapia intensiva del Hospital del Niño. El costo de la inscripción para esta carrera que comenzará a las 7 de la mañana en la calle 21 de Calacoto de la sede de gobierno es de 50 bolivianos para el público en general y 20 bolivianos para los estudiantes. Esos niños que están luchando por la vida y ser el futuro de nuestro país. Corramos todos por la vida, corramos pensando en nuestro corazón, en nuestro corazón boliviano. Corramos para salvar a estos niños, corramos por la salud de nuestros niños, porque este es el futuro de nuestro país, nuestra juventud es el futuro. El gerente de equipos espera que participen más de 2.000 atletas en cuatro categorías, mayores damas de 17 a 40 años, mayores varones de 17 a 44, seniors damas desde los 41 años en adelante y seniors varones desde los 45 años. Los primeros lugares de las cuatro categorías se llevarán un celular Tinku, más un premio en efectivo de 2.500 bolivianos. Los segundos lugares tendrán un celular GK, un accesorio Kipus y 1.500 bolivianos. Mientras que los terceros lugares obtendrán un accesorio de Kipus, un premio de 1.000 bolivianos y una mochila ejecutiva, además de premios de Mi Teleférico y medallas. Esta actividad deportiva tendrá lugar el domingo 9 de octubre en la ciudad de La Paz, en la zona sur, donde se buscará encontrar el lado solidario en pos del Hospital del Niño.